Para ti, ¿qué significa la Navidad? Comprar el arbolito. Comprar bebida. Comprar una televisión. Comprar los regalos. Comprar zapatos. Comprar ropa para mi perro. Comprar la cena. Comprar regalo para mi novia. Comprar la ropa. Comprar regalos para mi familia. Comprar, 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 comprar. La paz verdadera no está en las cosas materiales. Esta Navidad, mejor regala una sonrisa, un abrazo, perdona y ama.